No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré 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 No encontrarás amor Amor igual, como el que dejas hoy así, a nadie más podrás amar, oh no, porque tu amor se queda aquí, no encontraré otra mujer. Que a mí me quiera como tú, a nadie más podré querer, oh no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor. Di, di por qué, nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí. Y yo te dije adiós, queriéndonos así. Di, di por qué, nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí. Y yo te dije adiós, queriéndonos así. Di, di por qué, nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós a mí. Y yo te dije adiós, queriéndonos así. Y yo te dije adiós, queriéndonos así. Y yo te dije adiós, queriéndonos así. Siempre platica de ti, el que te ofrece su libro Lo construyó para ti, si lo quieres también Hazlo feliz, dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo lo sé, porque el que te quiere El que sueña contigo Siempre platica de ti, el que te ofrece su libro Lo construyó para ti, si lo quieres también Hazlo feliz, dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo lo sé, porque el que te quiere Él soy yo Yo lo sé, porque el que te quiere ser tuyo Este es el día más triste de mi vida Te cité aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos No volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Dios, déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No volveré Aunque me extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Aunque te extrañe No, no, no Te amo Tu adiós me dio Y también mató En mí la ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podré acerrar Nunca jamás Dolor Te amo Adiós amor Te puedo decir Ya no hay rincón En mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá acerrar Nunca jamás Dolor Te amo Quise amar Amar de verdad Y solo Y solo recibí Tu falsedad Nunca más Volveré a querer Como a ti Como a ti Te amé Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá acerrar Que no podrá acerrar Nunca jamás Dolor Dolor Tú Te amo Tú Te amo Llevo una herida cruel Que no podrá acerrar Corazón llevó una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás. Dolor, tú me amó, tú me amó, tú me amó. Dolor, tú me amó. También muy sola estés y me puedas invitar. Sé que es muy tarde que te desperté pero te quería decir, decir, decir que ya sin ti no puedo vivir. Es mejor morir de amor. Dolor, por eso te llamé. Mi amor, perdón, jamás te olvidaré. Mirando el cielo estoy y me hace falta tu cariño y quiero saber si esta noche no estaré contigo. Solo llamé para saber si estaba sola. Y si está él, di por favor que me he equivocado. Adiós. Con solo oír tu voz. Con solo oír tu voz me siento tan feliz y te amo, te amo tanto. Si alguna vez me quieres ver a mí. Solo tienes que llamar. Eje, je, 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 je. Eje, je, je, je. Si esta noche no estaré contigo. Si esta noche no estaré contigo. Ah, ah. Solo llamé para saber si estaba sola. Ah, ah. Ah, ah. Y si está él, di por favor que me he equivocado. Ah, ah. Solo llamé para saber si estaba sola. No, ah, ah. Y si esta él, di por favor que me he equivocado. No, 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 no. No, son, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Me haces falta, te necesito conmigo, como te extraño a mi lado, no puedo estar más sin ti. Me haces falta, como las aves sus alas, me siento un río sin agua, que se secó sin tu amor. Me haces falta cada instante tus besos, siento celos de pensar quién es él, más yo sé que pensarás en mí por siempre. Me haces falta, hay un vacío en mi alma, por ti he perdido la calma, solo te pido que vuelvas. Me haces falta cada instante tus besos, siento celos de pensar quién es él, más yo sé que pensarás en mí por siempre. Me amas, te amo, los dos por igual, me haces falta. Me haces falta, hay un vacío en mi alma, por ti he perdido la calma, solo te pido que vuelvas. Me haces falta, regresa ya. Necesito de ti, necesito de ti, como te extraño mi amor, necesito de ti, necesito de ti, te suplico vida que regrese. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignición. Por aquí pasó volando una calandria amarilla. Una calandria amarilla. Por aquí pasó volando. Y en su piquito llevaba una rosa de castilla, que el viento le deshojaba como blanca maravilla. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, muy cerquita del mar. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, muy cerquita del río, muy cerquita del río. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, muy cerquita del río, muy cerquita del río. Y le decía María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García. Estaba María Chuchena sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Estaba María Chuchena sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, y las flores le decían, mamá que piernas tan blancas. Con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, y las flores le decían, mamá que piernas tan blancas. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, muy cerquita del mar. María Chuchena se está bañando y el techeador por su casa pasando. Y le decía María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te echo la jena, ni te echo la casa de María Chuchena. Dime qué flor te acomoda, para írtela a cortar, para írtela a cortar. Dime qué flor te acomoda, azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar. Azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, muy cerquita del mar. María Chuchena se está bañando y el techeador por su casa pasando. Y le decía María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te echo la jena, ni te echo la casa de María Chuchena. Y vuelve a caminar. Mami. Sabada. Abrázame. Abrázame. Que necesito yo de ti, abrázame, decídete, decídete. Abrázame, te necesito yo de ti, abrázame. 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 Mi amor, a ti te doy Amame, bésame, compasión Abrázame Abrázame Que necesito yo de ti Abrázame Decídete Decídete Te necesito de tu amor Abrázame Eres toda mi respiración Por las noches eres tu oración Otros ven las estrellas y su brillar Para mí el cielo es tu mirar Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Al tocar tu piel Mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día También Si te vas Lejos de mí Todo mi mundo Acabará Sin ti Al tocar tu piel Mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo Y mi mundo Solo eres tú Eres noche y eres día Eres noche y eres día Si te vas Lejos de mí Todo mi mundo Acabará Todo acabará Todo acabará Sin ti Y mi mundo Gracias al cielo doy, por haberte conocido, todo es hermoso hoy, estando tú conmigo. Tanto es mi amor por ti, me parece que es un sueño, todo ha cambiado en mí, ahora todo es bello. Eres mi esperanza, eres tú mi anhelo, amor, te quiero. Dios nos bendiga el día en que nos conocimos. Ahora y siempre, mi adoración. Nunca me dejes solo, dime que si me quieres, ahora y siempre. Adoración. Y en la distancia que nos separa. Oh, al cielo pido que vuelvas a mí. Gracias al cielo doy, por haberte conocido. Tú vivirás en mí, nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí, nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí, nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí, nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí, nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí, nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí, nuestro amor es para siempre. Tu eres toda mi vida y nunca te dejaré Te juro por lo que más quiero que siempre tuyo seré Tú y yo ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos por una eternidad Tú y yo ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad O mi amor Mi vida Yo sufro por tu adiós en mi soledad El tiempo se va Tan lento Si tú no estás aquí Dime si aún eres Mi amor Te quiero ver Hoy contigo está Le ruego adiós Vuelves a mí No te olvidaré No te olvidaré Lo sé Lo sé Sueño siempre en ti Junto a mí No te olvidaré No me olvides Tú Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Como yo lo haré Por siempre Siempre, oh mi amor, mi vida, me muero, sufro si no estás, oh no, es soledad. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. A ti te amaré, sí, por siempre así. Le pido a Dios que vuelvas a mí. Le pido a Dios que vuelvas a mí. ¡Qué rica cumbia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por cuánto me lo das? ¡Por 20 pesos! ¡Por 20 pesos! ¡Rebaja lo de ahí! ¡Que no se puede! ¡Rebaja lo de ahí! ¡Que no se puede! ¡En donde me lo das! ¡En la cocina! ¡En donde me lo das! ¡En la kitchen! ¡Y cuando me lo das! ¡Después del baile! ¡Y cuando me lo das! ¡Después del baile! ¡Al son de la tambora! ¡Vamos bailando! ¡Y al son del clarinete! ¡Nos vamos yendo! ¡Al son de la tambora! ¡Al son del clarinete! ¡Nos vamos yendo! ¡Oh! ¡Y a fíjense! ¡Que no se des islandinete! ¡Parfaitando! ¡Necesito! ¡Para ver el quinze cross would, ¡δήzame! ¡Eh! ¡Que le da transparence! ¡Parish delügencho! ¡Nos vamos yendo! ¡Lo haré! ¡Brammo! ¡Si algo haré! ¡When no me doy! Por cuánto me lo das, por 20 pesos, por cuánto me lo das, por 20 pesos Rebájalo de ahí, que no se puede, rebájalo de ahí, que no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina, ¿en dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? Después del baile, ¿y cuándo me lo das? Después del baile Al son de la tambora, vamos bailando y al son de clarinete Nos vamos yendo, al son de la tambora, vamos bailando Al son de clarinete, nos vamos yendo ¿A qué pasa? Está tan caro lo que tú me estás vendiendo Pero me toca comprarlo porque ya me estoy muriendo Me alcanza pa' longaniza y un piste con petacón Nos vamos pa' otro baile que le llegue al malecón No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Esa vieja melodía En mi mente se quedó Tanto tiempo que ha pasado Y no se ha borrado De mi corazón Esa vieja melodía La bailábamos tú y yo Con qué ganas yo te abrazaba Con locura tú me besabas Mientras escuchábamos esta canción No puedo vivir más sin ti Recuerdas mi amor La canción de los dos No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo jamás te olvidaré Porque fuiste mi primera ilusión Y ese fuego que hubo en ti Se quedó dentro de mí Cuando hicimos el amor Yo jamás olvidaré Cuando me dijiste adiós Solo y triste me quedé Y a lo lejos escuchó La canción de los dos No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Nunca lo haré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti 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 Que sube y me baja acá Aunque me sienta mal Y yo voy al compás Este pienso dolor Que sube y me baja acá Pues compadre, pues ¿qué le pasa? Ay, compadre, es que me traigo un dolorcito por acá Que hay allá Son la rima mamá 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 Ay Como duele Ay Ay Un dolor aquí Tengo dolor acá Tengo dolor aquí Que sube y me baja acá Aunque me sienta mal Y yo voy al compás Este pienso dolor Que sube y me baja acá Eso no le duele, compadre Mire, mire, compadre Por aquí, por aquí Ay, como duele Ay Son la río mamá ¡Ravión! ¡Cómo duele! ¡Ay! 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 Tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá, tengo un dolor aquí, que sube y me baja por acá Aunque me sienta mal, y yo voy al compás, este inmenso dolor, que sube y me baja por acá ¡Es por aquí, es por aquí! No, espérense compadre Sí, sí, a ver, permítame No, 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 no ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ese río M seek. Manuel, cómo duele, cómo duele Tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá, tengo un dolor aquí, me subo y me deja por acá Aunque me sienta mal, y yo voy al compás, este tenso dolor, me subo y me deja por acá Ay, mamachita, ¿qué será lo que me tiene en tu lleno, malo? Solario, mamá, 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 solar Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida Regresaré para hincarme a tus pies, imploraré tu amor otra vez Te adoraré a través de los años, regresaré a postrarme a tus pies Un día el Señor me entregó tu amor, me lo quitó y llorando estoy Voy a insistir porque tanto te quiero y volveré para darte mi amor Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida Voy a insistir porque tanto te quiero Regresaré para hincarme a tus pies, imploraré tu amor otra vez Te adoraré a través de los años, regresaré a postrarme a tus pies Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Algo que una vez me sucedió Le ha pasado a un amigo mío, también su amada lo dejó Como hace mucho, lo hicieron conmigo Siempre existirá la oposición, cuando de veras se tiene un cariño Nos damos cuenta del error, cuando ya todo, todo está perdido No llores amigo, no llores amigo, por favor No llores amigo, por favor, que me duele tu dolor, ya lo he sentido Y tampoco le guardes rencor, más sufrirá, yo sé lo que te digo No llores amigo, no llores amigo, por favor, y no trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo del licor, la razón me darás amigo No llores amigo, por favor, que me duele tu dolor, ya lo he sentido Y tampoco le guardes rencor, más sufrirá, yo sé lo que te digo No llores amigo, por favor, que me duele tu dolor, ya lo he sentido Y tampoco le guardes rencor, más sufrirá, yo sé lo que te digo No llores amigo, por favor, y no trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo del licor, la razón me darás amigo Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Te dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo, ni forma, de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso, que borre luz del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabó mi encanto, y lo perdí Quisiera pedirte el beso, que borre luz del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida, en tu camino Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Quisiera pedirte el beso, que borre luz del ayer Y sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, y agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, gózame Que la tibia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, gózame Que la tibia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame,構azo, mírame, sígueme, gózame Máın nece, baila, 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 baila Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila Cumbia, se me suelta y se aparta, y agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, baila me la suavecita Mírame si que me goza, que la cuya sabrosita Cumbia, baila suavecita y abrigo los brazos Cumbia, baila suavecita y abrigo los brazos Cumbia, baila suavecita y abrigo los brazos